El sargento Mario Méndez tiene en sus manos este diploma, que en lo material no representa mucho, pero simbólicamente para él, demasiado. Nos cuenta que después de defender a la patria en Coangos, durante la guerra no declarada en el Alto Cenepa con el Perú, valora más la vida y los momentos de alegría que vive con familiares y amigos. Imagínese cómo se sentirían nuestras familias en aquel entonces, cuando nosotros tuvimos que dejar todo para defender nuestra patria. Como él, un grupo numeroso de excombatientes del Cenepa y de Paquilla fueron homenajeados por el municipio de Quito, en el marco del Día del Héroe Nacional conmemorado el sábado anterior. Al igual que los soldados, comunicadores sociales que cubrieron el conflicto también fueron reconocidos después de 20 años de aquel hecho histórico. Orlando de la Cruz, actual camarógrafo de Noticias de Gama Visión, estuvo en el Cenepa cuando tenía 25 años de edad. Valora poder contar hoy lo que en ese momento vivió. Porque en ese momento de mucha tensión, se transporta demasiado material explosivo. Y en esos helicópteros teníamos que nosotros ingresar para poder hacer el relevo de guardia de los soldados que se encontraban en ese momento en la frontera. Fernando Sandoval atesora estas fotos como su bien más preciado. Fue a la zona de conflicto en una aeronave de abastecimiento cargada con municiones. No quieren ni pensar qué hubiese sucedido si algún proyectil hubiese impactado, pues era una zona de guerra. En el momento que me tocó ir amarrado a la mano en un avión astillado y un soldado ahí con una ametralladora delante. Entonces, algo de contar. Todos los 21 de febrero, el municipio de Quito institucionalizará este homenaje a los soldados que ahora son el referente de generaciones. Javier Ceballos, Ecuador TV.